¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, Sarit! ¡Hola, Sarit! ¡Gracias! ¿Cómo estás? ¡Hola, Tere! ¡Hola, Nora! ¡Hola, Lorena! ¡Amparo! ¡Hola, Vanecita! ¡Marlen! ¡Hola, Karina! ¡Qué alegría! ¡Olguita! ¡Patrick! ¡Qué lindo! ¡Hola! ¡Hola! ¡Fanny! ¡Hola! ¡Ana Victoria! ¡Yadi! ¡Hola! ¡Hola, Ligia! ¿Cómo están? Sí, hasta que estoy con calor Andaba recogiendo... ¡Hola, Luis! ¡Hola, Janet! ¡Hola, Isabel! ¡Hola! Andaba recogiendo... ¡Hola, Susana! ¡Hola, Susana! ¡Hola, Susana! Una... 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 Te vas a trasnochar un poquito... ¡No importa! ¡Hola, Lady! ¡Saludos! ¡Lady está desde Cuba! ¡Hola, amiga Tati! ¡Qué gusto! ¡Sí! Y eran que... Hace un ratito llegamos... Almorzamos así como en el camino o algo... Y ya vienen carreras... Este... Casi no lo logró... Pero sí lo logré... Y pues... Este... Muy contenta porque... Hoy fue la recolección de mascarillas en Alajuela... Entonces... Este... Bueno, he andado paseando... Yo no me enojo porque he andado paseando... No le digan al Ministro de Salud... Que yo he andado en la calle... ¡Ay! ¡Qué bueno, Tati! ¡Estás preparada! ¡Bendiciones, Lady! Sí, ya estoy... Estamos... Desde hace días estamos haciendo recolección de mascarillas... Y esta semana yo pensaba terminar... Pero hay unas señoras que todavía no las tenían listas... Entonces yo creo que la semana entrante todavía toca... Toca un poquito... Porque la que sigue ya vamos a tener mucha restricción... Y no voy a poder salir... ¡Hola, Patro! ¡Hola, Marijo! ¡Amiga! ¡Qué gusto! ¡Mari Carmen desde Alicante! ¡Bienvenida! Yadira desde Jalisco, México... ¡Ligia! Sí, esa ruta es preciosa... Unos paisajes... Bueno... Es desde hace meses de no salir y ver esos paisajes... Se siente uno maravillado... ¡Hola, Coni! Desde Monterrey... ¡Maria Eugenia! ¡Hola! ¡Hola, amiguita! ¡Uy, sí! ¡Buenas noches, Marijo! ¡Estás de madrugada! ¡Te estás trasnochando! ¡Yanet! ¡Sí! ¡Gracias a Dios que nos dio esta oportunidad! ¡Soraya! ¡Bueno, chicas! ¡Empecemos! ¡Ja, ja, ja! ¡Un gusto que estén acá! ¡Muy agradecida porque estén presentes viendo la clase! ¡Muchas gracias por estar! ¡Y vamos a divertirnos! ¡Así es que vean por lo que vamos a empezar! ¡Acabo de venir en carrera del refrigerador! ¡Hola, Yaya! ¡Desde Zalapa, Veracruz, México! ¡Bienvenida! ¡Bienvenidas todas! ¡Bienvenidos y bienvenidas! ¡Ay, Marijo! ¡Sí! ¡Yo sé que sí! ¡Que si no estuviéramos tan lejos me mandarías mascarillas! ¡Muchas gracias! ¿Qué andaba trayendo en el refri? ¡Una papa! ¿Han hecho sellos con papa? ¿Hicieron sellos con papa en la escuela? ¡Hola! ¡Yo sí! ¡Vamos! ¡Vean! ¡Esto es lo primero que vamos a hacer! ¡Hola, Cristina! ¡Vamos a hacer un sello de papa! ¡Por si acaso alguien nunca haya hecho un sello con una papa! ¡Hola, Ana Victoria! ¡Y esto es como lo básico! Porque esta clase les va a servir para los chiquitos, para los chicos. ¡No has hecho sellos con papa, Ana! ¡Es divertidísimo! ¡Hola, Cristina! Desde Pachuca, Hidalgo, México. Marta Patricia, bienvenida desde Bogotá, Colombia. ¡Bienvenidas! ¡Bienvenidos! ¡Y bienvenidas todas! ¡Es divertidísimo hacer sellos con papa! ¡Los sellos! ¡Tere tampoco hizo sellos con papa! ¡Ay, qué vacilón! ¡Vean! Los sellos se pueden trabajar desde con los dedos, hasta con una papa, hasta con muchas cosas. Entonces, ¿cómo es tanto? Susana, ¿sí está haciendo mascarillas? ¿Sí? Es una labor muy importante. Se agradece, como dijo un día estos, eh... Alguien dijo, una labor para la humanidad, en donde quiera que estemos. Sara tampoco ha hecho sellos de papa, ¿ok? Entonces, vamos a empezar por ahí. ¿Por qué? Hay muchas formas de hacer sellos. Pedro, Maricarmen sí hizo. Pero no nos da tiempo hoy de hacer todas las formas de sellos. Entonces, yo les voy a explicar. Eh... Este de papa. ¡Hola, Heidi! ¡Bienvenida! Y les voy a explicar dos formas de trabajar sellos sobre la tela, para que ustedes vean y aprendan. Y de ahí, ya con lo que van a aprender hoy, dejan volar su imaginación. Y les decía que a los chiquitos también. Entonces, para que ustedes pongan a los chicos de la casa a trabajar esto. Va a ser entretenido en estos días. Entonces, voy a mover la cámara para que ustedes vean la mesa. Con jabón, ¿sí? Con jabón yo lo que hacía eran esculturas. Esculturas de jabón. Aquello era súper divertido. Vean, hoy tuve que despejar la mesa de trabajo. Esto está lleno de cosas. De mis cosas de sellos. Todos mis sellos. Aquí están mis sellos. Ahorita se los enseño. Mis sellos, las pinturas y todo. Acá hicimos mascarillas. Sí, Lady, yo vi que en Cuba ustedes están trabajando mucho con las mascarillas. Tintas o almohadillas para los sellos, las pinturas y todos los materiales. Entonces, ahorita yo les voy a enseñar. Hola, Soraya desde Gran Canaria. Bienvenida. Vamos a empezar. Hola, Stephanie. Bienvenida. Gracias por estar. Stephanie. Stephanie era donde yo andaba ahora. Gracias, Stephanie. Yo andaba donde Stephanie. Casi en el volcán, pues. Emilce, hola. Vean donde tengo mi papá. Voy a acercar la cámara. Ok. Y un cuchillo. Tengan mucho cuidado. Este sello, como es con cuchillo, si lo van a hacer con los chicos, hay que tener mucha buena supervisión con ellos. Ok. Entonces, lo primero que vamos a hacer, esto es para que ustedes aprendan. Es partir la papa por la mitad. La papa es un tubérculo. ¿Qué? Amparo. Está bien, Amparo. Después me beso. Muchas gracias por venir. Un beso. Beso muy grande, Amparito. Te quiero mucho. Besos. Gracias por estar un ratito. Entonces les decía. La papa tiene humedad. Ella va a soltar humedad. Ella va a soltar humedad. Por eso es que tengo esta servilleta aquí debajo. Y antes de trabajarla, le voy a pasar. Hola, Yadi. Sí. Sí, Estefanny. Yo aquí con esta tarantazón, yo leo. Y no me acuerdo ni con quien estaba hablando. Entonces, vean. La partí por la mitad. Que quede lisa. Ok. Si ustedes quieren, se le puede hacer un dibujo. Hola, Alma. Si no, yo lo puedo hacer a mano alzada, pero se le puede hacer un dibujo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, le voy a hacer un corazón. No va a quedar el lápiz. Voy a acercar la toma para que ustedes vean. Para que ustedes vean mejor dónde yo voy a tallar la papa. Vamos a tallar la papa con el cuchillo. Pero entonces le estoy haciendo aquí el diseño, más o menos. No es una superficie que nos ayude mucho a que quede el diseño. Pero nos podemos dirigir un poco de lo que vamos a hacer. Es un corazón. Entonces... Voy a secar mi lápiz. Con el cuchillo. Este cuchillo... Mis cuchillos, por lo general, no tienen filo porque a mí me da miedo cortarme. Pero este sí, escogí uno filoso. Entonces, lo que voy a hacer es, primero, marcar el borde de lo que dibujé. Con mucho cuidado. Estoy, como decir, cortando a dónde va el dibujo. A dónde va el dibujo. Una profundidad media. Vean que estoy hundiendo el cuchillo como es en esto. Como es esa distancia. Y vengo del otro lado. Y hago lo mismo. Primero, todo el borde. Todo el borde de la figura que dibujé un poquito para ayudarme. Y ella va a soltar agüita. Porque tiene mucha agua. Entonces, como ya yo le hundí... ¡Hola, fina! ¿Cómo estás, doña fina? Un abrazo, doña fina. Como ya yo le corté aquí y le hundí solo el borde. Ya yo le hice una marca. Entonces, ahora... Sí, me ven bien aquí la... La figura de la papa, ¿verdad? Me dicen si lo ven bien. Con las manzanas, sí. Partiendo la manzana a la mitad. Ese es otro sello muy lindo. Entonces, ya vieron que yo corté. Dándole profundidad a esto, ¿verdad? Ahora... Sí, Silvia, se las toma. Ahora voy a cortar esa profundidad que le hice. Pero de esta forma. Hasta llegar a... A dónde le hice el corte anterior. ¿No ven? Si me paso, ya pierdo el diseño. Entonces, hay que hacerlo con cuidado. Si me paso, mato el diseño que acabo de hacer. Entonces, tengo que ir poquito a poco cortando ese borde que es la profundidad que yo le había hecho. ¿Ven? Entonces, me soltó agua. Vean que no es mucho. No es mucho lo que le tengo que dejar el borde. Ahora, voy a quitarle la humedad. Voy a traer un trocito de tela. Recuerden que siempre les digo que... Gracias. Gracias por decirme que se ve bien. Siempre les digo, la tela... Estas son muestras que estaba haciendo ayer. Ahora se las enseño. Tela debe ser... Estar lavada. Pre-lavada, ¿verdad? Y seca. Ya yo... Le sequé la humedad. Lo voy a dejar aquí esperando. Les voy a enseñar cómo... Cómo vamos o con qué pintura vamos a trabajar. Vean, esto es un plato de estereofón. Ya yo lo he usado para pintura. Le voy a echar la pintura... Bueno, en este caso no porque no voy a usar el rodillo. Le voy a echar un poquito de pintura acá. ¿Pintura de cuál? Pintura acrílica. Pintura para tela. Pintura... De la que tengan en la casa. Ok. Ella va a seguir sacando humedad. Entonces... La vuelvo... A secar aquí un poquito. No le voy a hacer esto. Porque si no vamos a tener un exceso de pintura. Yo de los materiales. ¿Qué les dije? Esto es una esponja. Común y corriente. Podemos usar una esponja. Podemos usar un rodillo de espuma. Vean, un rodillo pequeñito. Voy a usar la espuma, que es lo más básico. Si no tienen espuma o no tienen rodillo, entonces pueden usar un pincel. Entonces voy a tomar pintura con la esponja y la voy a pasar por acá. Así la papa o el sello no se nos va a quedar con exceso de pintura. ¿Ven? Y esto es pintura acrílica. Ya yo... Ah, perdón. Les pedí una base para no manchar la superficie. No voy a manchar mi tablita corta. Entonces voy a poner este cartón de abajo. A ver dónde lo ven. Ay. Aquí. Y ya puedo poner el sello. Presiono. Hola Maggie. Hola Deily. Voy a ponerle más pintura. No presione bien. Siempre. Yo tengo un pañito de pruebas. Voy a hacerlo de nuevo. Voy a poner el sello. Presiono. Presiono bien. Bien. Y ahora sí. No es un sello exacto. Pero es un sello que podemos trabajar con cosas básicas con nuestros chicos. ¿Ven? Con figuras básicas. Con estrellas. Con... Con lunas. Con corazones. Y si lo queremos volver a usar. Entonces. Volvemos a poner. Cintura. Volvemos a presionar. Y ahí nos queda. ¿Ven? Bien. Este sello de papa es para usarse una vez. O en una tanda de... De sellada de las telas. Porque. Mañana esta papa va a amanecer. Eh... Arrugada. Ya no nos va a servir para mañana. Entonces. La usamos en lo que queremos. Y. La desechamos. Podemos usar. Eh... Son dos mitades. Podemos usar. Hacer dos sellos. Y poner a los chicos. O nosotras mismas. Vamos a trabajar con la papa. Ok. Eso es sello básico. De hecho. Este. Ni siquiera les había pedido. Los materiales. Sello. Es... El que les puse como... Como... Primer sello. Eso me recuerda a la primaria. Lo hacíamos... Algo parecido en la clase de artes plásticas. Si queda muy lindo. Rosemary. Feliz cumpleaños. Ah. Eso traducido. Eh... Entonces. Les voy a mostrar otra cosa. Para el que yo les puse como sello número uno. Es el sello de foam. Yo les pedí. Preferiblemente. Foam grueso. Quiero que vean el foam grueso. Vean el grosor de este foam. Y vean el grosor. De el foam normal. Ok. Vean la diferencia. Vean la diferencia. Si no tienen foam grueso. Y van a usar foam delgado. Foam o foamy. Aquí le decimos foam. En otro lado le dicen foamy. O... Eh... Les dicen otro nombre. No me acuerdo. Bueno. Este. Tendrían que usarlo doble. O sea. Cortar la figura y ponerla doble. Para que les quede a una altura adecuada. Si no tuvieran de este foam grueso. Vamos a hacer un sello. El sello número uno que yo les puse en los materiales. PBA. Ah, ok. Pues también se le llama PBA. Dice Yahi. Les voy a enseñar a hacer un sello con el foamy. Necesitamos una base para montar ese sello. Que sería cartón. Cartón de caja. Es lo más básico. Hola Mariela. ¿Cómo estás? Eva. Ajá. Eva. Eh... Sí. Se les dice en otros países al foamy. Podemos usar como base. Cartón. También. Yo tengo acá. Estos son trozos que había guardado. Yo todo lo guardo. Goma Eva. Gracias. Yo todo lo guardo. Entonces estos son unos trozos de cartofón. El cartofón también lo podemos usar como base. Y también podemos usar como base. Les voy a enseñar este que ya está hecho. El plástico acrílico. Bueno. Hola Lisbeth. Hola Mari. Este en este caso es plástico acrílico sobre el que yo monté el foamy. Esto... Bueno, les voy a enseñar de una vez los que yo tengo. Los que yo tengo hechos. Hice este. También de una hoja. Una hoja de... Aquí le decimos mano de tigre. En otros países se les dice monstrera. Hice este. Y este. Goma Eva. Sí. Muchas gracias. Entonces vamos a hacer un sello de foam. O de foamy. O de goma eva. Sobre una base de cartón. Ok. Lo primero que necesitamos. Voy a quitar mi papel de papá de aquí. Es papel y lápiz. ¿Recuerdan que yo les pedí? Les voy a mostrar con un diseño sencillito de una hoja. Voy a trabajar sobre un espacio de este tamaño. Que es... Que corresponde a lo que vamos a dibujar acá. Que yo sepa que me va a entrar en el cartón, ¿verdad? Entonces... De acuerdo a este tamaño. Voy a hacer el diseño. Lo voy a hacer con lápiz. Primero una hoja de papel. Una hoja. Sencilla. Una hojita. La voy a remarcar. Ya les voy a decir por qué. Bien, bien marcadita. Esto es... Hola Delmi. Esto es un diseño basiquísimo. Básico, básico. De una hoja. Y... La voy a dividir en secciones. Por la mitad. Sus... Eh... Se me olvidó. Esto. Esto de la hoja. Y ya tenemos una hoja básica. ¿Y qué vamos a hacer con esto? Bueno. Lo vamos a usar... Como nuestro patrón. Lo vamos a poner sobre el fondo. Con... O la goma eva. Y vamos a hacer esto. Con el dedito. Vamos a presionar bastante sobre... El foamy. Me va a pasar bastante. Y el diseño se me calcó. Sobre el foamy. Ok. Estoy usando hojas recicladas también. Todo se recicla. Todo se reutiliza. Hola Hilda. Desde México. Hola Berta. Ahora vamos a recortar por el borde. Nuestra hoja. Todo, todo el borde. Chicas. Cuando... Cortemos... Foam... Vamos a tratar siempre de recortarlo... De un solo... De... Eh... En un solo corte. Porque... Él... Tiene vida propia. ¿Verdad? Y se hace como le da la gana. Ya tengo el borde... De la hojita. Pero le hicimos... Nervaduras. Sí. Gracias. Josefina. Vamos a hacer... Sus nervaduras. Vamos a cortar. Pero ya tenemos listo... Nuestra base de cartón. Aquí. Igual. De un solo corte. Tengo la mitad. Y voy a ir cortando... Estas piezas también. Voy a ponerlo de esta forma. Esto es... Un rompecabezas. Entonces lo vamos a ir poniendo... Conforme lo vamos cortando. Que no se nos desacomoden las piecitas. O que nos perdamos... A donde van. Y lo mismo para este lado. Esto es una forma muy sencilla. Pero que a la hora de trabajarlo... Queda muy bonito. ¡Hola, Jamie! Jamie, muchas gracias. Ahorita hablé con Lucy, Jamie. Bueno, me mandó un mensaje. Casi lloro. Aquí lo vamos a acomodar. Y lo vamos a ir pegando... Con pegamento. ¿Cuál pegamento? Puede ser pegamento blanco. Sí. Sí, Tati. Ese es otro de los que tengo ahí. Se le puede pasar... Un... Un lapicero. Ese es otro de los sellos de Foamy que se pueden hacer. Queda lindísimo. ¡Hola, Carol! Entonces... Bueno, yo voy a usar esta Taki Glue. Que tengo aquí. Se puede usar... Pegamento blanco. Entonces, vamos a ir pegando cada piecita. Cada piecita. En su orden. Y vamos a dejarle... Un espacio de... Un pequeño espacio de separación. Por eso teníamos que calcular... El... Que el espacio de la base, que en este caso es cartón... Nos... Alcanzara. Ok. Le dejamos un pequeño espacio de separación. No... No recomiendo... Ay, ya se me sacó. No recomiendo que hagan esto con pistola de silicón. Porque la pistola de silicón nos va a dejar... Eh... Es que a mí me quedan disparados por pedacitos. No me calzan. Sí, le calzan. Eh... No les recomiendo pistola de silicón porque... Nos va a... Dejar... Un grumo. Y no... Nos va a hacer que se resalte esa pieza. Entonces... Después queda... A la hora de ponerlo el sello sobre la tela no nos va a quedar bien. ¿Ven? Ahí los vamos calzando. Esto... Hay que dejarlo secar. Y ya nos quedó... La hojita. Me quedan unos espacios más grandes que otros. Pero no importa. Eso es parte... De lo mismo que se puede trabajar con... Con la pieza. ¿Ven? Ahora sí. Esta no la puedo usar todavía. Porque... Está húmeda el pegamento. Pero... Ya tengo otros listos. Entonces les voy a mostrar... Este... Que tiene hasta el tallito. Luz Estela. Luz Estela. Un saludo. Muchas gracias. Luz Estela desde Colombia. Entonces vamos a trabajar este. Sobre la tela. Ya listo. Nuevamente... Les... Voy a alejar un poquito. Hola Mari. Amiga querida. Un abrazo. Voy a alejar un poquito. Para que ustedes vean. Donde le pongo. En la pintura. A... Mi... Eh... Recipiente. También reciclado. Y donde le pongo. El... Voy a usar verde. Y donde le pongo la pintura. A mi sello. Un poquito. Voy a usar otra esponjita. Esta fue la que usé ahora. Para el corazón. Aquí tengo otras. Tratemos de... Eh... Si usamos... Varios colores. De tener... Varios... Esponjitas. O varios pinceles. Para que no se nos manche. El trabajo. Entonces nuevamente. Agarro la pintura. Con la esponjita. Y le voy a... Poner... La pintura. A mi sello. Esto es de las formas más fáciles. Con la... Con la esponjita. La pintura que estoy usando. Es pintura acrílica. Pueden usar pintura para tela. Témpera. Témpera. No es recomendable. Porque... La témpera escolar. Es... Lavable. Recuerden que todo lo que es escolar. Es lavable. Porque si los chicos se manchan sus ropas. Hay que poder lavarla. Pero hay una pintura. Acrílica. Que no se lava. Entonces... Ya tengo mi... Sello. Con pintura. Voy a venir a mi... Celita de prueba. Y... Voy a ponerlo. Presiono. 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 Gracias, Lady. Gracias, Janet. Presiono. Presiono. Y... Ahí está. Qué bonito, ¿verdad? A mí me encantan los sellos. Esto es tan divertido, chiquillas. Que ustedes se van a poner a hacer sellos. Y les van a poner sellos a todo en la casa. Ja, ja, ja. Ya los veo. ¡Hola, Marce! Ya los veo sellando todo. Los cojines y los sillones. Y a los hijos. Poniéndoles sellos. Voy a hacer otra. Y ahorita les enseño. Con otro de los sellos que... Que yo tenía listos. Este sería el tipo de sello número 2 que estamos viendo hoy. Ya vimos el de papa. Que es muy divertido usarlo con los chicos. Por ahí dijeron... ¡Hola, Lorena! Con una mitad de una manzana también. No se la pueden comer si la llenaron de pintura. Eso sí. Y... Si queremos hacer, por ejemplo, darle movimiento, entonces calculamos uno hacia un lado y otro hacia el otro. presionamos... y nos queda alternado. Y así sucesivamente podemos ir llenando una pieza de tela con sellos. Todo... Este es un sello medianito. Este... vamos a poder llenar bastante una pieza de tela. Si hacemos sellos más grandes... podemos llenar... abarcar más, ¿verdad? Eh... Este... es con piezas así... separadas como el que acabo de mostrarles. Como este pequeñito. Hasta podemos hacer con estos dos tipos... ¡Hola, Patri! ¡Gracias! Lorena... ¡Gracias! Podemos alternar uno grande y uno pequeño, uno grande y uno pequeño, y así sucesivamente. Entonces vamos haciendo un patrón bien bonito. Este otro... es... diferente en el sentido de que no vamos a hacer piezas como esta que dividimos la figura. Ya les voy a mostrar cómo hacer esto. Entonces... les voy a hacer un diseño un poquito más sencillo que este. Este tiene estas entraditas que el font, como les dije ahora, él tiene vida propia. Entonces él trata de hacerse como él quiere. Si se fijan, ahora que Tati me dijo con un lapicero, este tiene marcado... marcadas sus nervaduras. ¡Hola, Lili! ¡Salud! Este tiene marcadas sus nervaduras con la mitad de una naranja. ¡Claro, Lady! Todas las frutas. Vi uno con un... creo que era un espárrago. También. Vamos a ver. Voy a hacer aquí otro. Para que ustedes vean cómo lo podemos hacer de una sola pieza. sin... eh... sin dividirlo como dividí el otro. Aquí lo voy a cortar de una vez. Ustedes pueden buscar un diseño y... con ese diseño trasladarlo, como les enseñé ahora. Bueno, esto no era lo que iba a hacer, pero me salió otra cosa. No importa. Trasladarlo al fondo como les enseñé ahora. Y... pasarlo... Es como... como una de esas figurillas de... de las cartas. No me acuerdo cómo se llama. Igual. Entonces me busco una base de un cartón. Y lo pego. Les voy a hacer... Aquí tengo un... un lapicero sin tinta. Pueden usar un lapicero con tinta. No importa. Voy a correr esto. Y le voy a marcar. Yo... no... no me pinto las uñas ni me las dejo crecer. Ya están... me están estorbando. Entonces... vean que... si yo pongo aquí mi dedo, se me queda marcada la uña sobre el pongo. Y eso va a salir en el sello. Yo voy a tener cuidado para que eso no me suceda. A ver... Aquí... Creo que sí lo pueden ver. Le marco... Le marco en el centro... una línea bien fuerte... las nervaduras... y le voy a marcar... las nervaduras de los lados. Ok... No lo voy a pegar en el cartón... porque si no, no lo puedo usar. Voy a tratar de usarlo así... sin el cartón. Le voy a poner... pintura... y vamos a ver cómo queda. Hay que hacerle esas líneas que le hice con... el lapicero. Hay que hacérselas fuerte... para que... queden... bien marcaditas... para que queden bien hundidas. Y vean... la forma de aplicar la pintura también. no se lo estoy pasando así... se lo estoy pasando... dándole golpecitos. Ok... Entonces... aquí lo que pasa es que uno se mancha los dedos... verdad... sin el cartón... el cartón también nos ayuda a eso. Vamos a ver cómo queda... presiono... y... ahí está. Esas son las nervaduras que... le acabo de hacer con el lapicero sin tinta. Hola Carmencita... mi compañerita... voy a limpiarme... como... ya se secó esta pintura. Este... es ese sencillito... que acabamos de hacer... que no he pegado sobre el cartón. Este... tiene más curvas... entonces... si... hay que hacerlo con una tijera... con filo... y... con mucho cuidadito. Siempre recuerden que el fondo... hay que tratar dentro de lo posible... de hacer un corte grande... porque si le hacemos... varios cortes pequeños... él... se va... se nos va a quedar con picos. Vamos a hacer este... para mostrarles... otro... otro tipo de... de sello geométrico... las formas... no sólo... estas que estamos haciendo... son formas orgánicas. Hola Helencita... las... formas geométricas... nos hacen diseños muy lindos... muy lindos... pero... eh... ustedes pueden hacer... formas orgánicas... y geométricas... y hacer... juegos de movimiento... para... para hacer más interesante el diseño. nuevamente... le puse... la pintura... qué bueno... que te gusta... Manecita... a mí me encantan... los sellos... me encantan... ángeles... qué bueno... que les está gustando... ok... bien... ahí está... ese es el de la hoja de... mano de tigre... por ahí me quedo... no le presione... también... también... pero ustedes se fijan... de presionar bien... por todo lado... este... entonces... es una pieza... como el chiquitito... que les acabo de hacer... y tiene marcadas... las nervaduras... como... nos decía Tati ahora... Tati dice que es que... se le mueven las piezas... pues también lo pueden hacer así... para que no tengan problemas... de que se le muevan las piezas... ok... entonces... esos son... un poco... más orgánicos... figuras más orgánicas... les voy a enseñar... este... nuevamente... estos son... puros... eh... vean que ni siquiera... tienen una forma... definida... o con una medida exacta... son... puras tiras de fondo... con este... voy a volver a tomar... aquí me cabe... voy a volver a tomar... la esponja... que había usado... para el color rojo... y voy a trabajarlo... este tiene una base... de plástico acrílico... se puede mezclar... pinturas... de varios tonos... para que la impresión... no quede tan plana... claro que sí... es que lo que... estamos viendo... en este momento... es muy básico... ustedes... tienen que dejar... volar su imaginación... cuando ustedes... hagan los sellos... se pueden alocar... y hacerle... mezclas de colores... y... mezclar un sello... con el otro... esto es... así... es... y pura imaginación... jajaja... poner... sus ideas... a trabajar... y... hacer... todo lo que a ustedes... se les ocurra... todas las formas... que a ustedes se les ocurra... vean... chiquillas... de sellos... hay sellos... de sellos... hay... uno... que se hace... con... mecatito... mecate... eh... o hilo grueso... se hace... en las formitas... sobre cartón... se pega... el hilo... sobre el cartón... y también... se hacen... las figuras... entonces... este... que yo había... conseguido... hace tiempo... un plástico acrílico... puse... los trozos... de... foamy... o de goma eva... sobre el plástico acrílico... presionamos bien... por todo lado... ya en la casa... ustedes se van a asegurar... de... poner bien la pintura... por todo lado... y de presionar... cuando estén trabajando... con eso... y nos quedan... las figuras geométricas... en una pieza... de tela grande... nosotros... podemos hacer... eh... ya la próxima impresión... ponerle otro color... y... podemos... variarle... el movimiento... puedo hacer esto... lo tengo aquí... puedo ir cambiándole... con otro color... y puedo ir haciendo un patrón... ustedes pueden ir... variando ese patrón... para tener... una... una pieza de tela grande... para poder hacer... bolsos... no sé... lo que ustedes quieran... aquí... este... es un sello geométrico... ¿cómo podemos hacer... sellos geométricos? bueno... les voy a decir aquí... un poco... eh... esto es otra base... tengo cartón de caja... tengo cartón gris... tengo cartofón... pueden usar muchas... muchos tipos de base... voy a usar este... y... voy a hacer aquí... algo... un poquito más... más improvisado... puedo hacer... voy a hacer... esto... voy a hacer esto... voy a hacer esto... y aquí... ok... en que dividí ese trozo... de... 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 fond... y ya convertí... un pedazo de fond... en otro patrón geométrico... sin... necesidad de dibujar nada... sin necesidad de dibujar nada... con mucho gusto Kitty... esto Sarita... gracias Verónica... hola Ilma... saludos desde Avangares... estoy encantada... a mí también me fascinan los sellos... pero sólo sabía hacerlo sobre papel... ay... con mucho gusto... hola María... Eugenia... Chávez... Carmencita... mi querida amiga... besos... besos... hola Gatica... besitos también... Elsa... ¿es posible volver a usarlos... con otro color... o se mezclarían los colores... y se mancharían? muy buena pregunta... esa pregunta... esa pregunta... se me había pasado... responderles... porque como estoy... por ejemplo... este... que acabo de usar... ya... ya está casi seco... hay que limpiarlos... estos nada más... se lava... con... se enjuaga con agua... y ya lo podemos usar de nuevo... lo enjuagamos con agua... lo secamos... con una servilleta de papel... o con un pañito... y ya se puede volver a usar... todo lo que estamos haciendo... con foam... se puede volver a... a reutilizar... el de la papa... no... porque el de la papa... la... la papa se usa en el momento... y después ya se desecha... pero entonces... ven... cómo podemos hacer... figuras geométricas... esto... lo ponemos... eh... bueno... ya lo pegamos en el cartón... lo ponemos... y lo vamos dando vuelta... para formar un patrón... el foamy es de un cuarto de pulgada... vamos a ver... eh... tiene un cuarto de pulgada... exactamente... sí... muy buena observación... Mario Eugenia... muchas gracias... o con una toallita húmeda... sí... Tati... también con toallitas húmedas... eso sería muy... muy práctico... el tipo de pintura que estoy usando... es... este... se los voy a mostrar... bueno... esta es pintura acrílica... también tengo... esta... que se usa mucho acá... en Costa Rica... es una pintura que seca muy rápido... tiene colores muy brillantes... esta... también... la pintura para tela... esta es de las mejores que se consiguen acá en Costa Rica... eh... pintura acrílica en general... ok... ¿vieron qué bonito esto? jaja... esto es súper rápido... tengo... pedacitos... entonces... recorto... figuras... figuritas... cualquiera... me sirven... esto es un simple círculo... que le puedo hacer una espiral adentro... y ya tengo... un... un sello... eh... lo... que... vean otra base que se puede usar... para los sellos... tarán... ¿qué es esto? jaja... aquí tengo... uno... que es... una flor... ahorita lo vamos a hacer... y aparte tengo su hojita... entonces... eh... los puedo usar los dos... este... el sello... también se puede tallar... como tallé la papa al principio... eh... perdón... el corcho... el corcho se puede tallar con... eh... con un cuchillo afiladito... o con gubias... eso es... otro... sello que les voy a enseñar ahorita... todavía estamos en el número dos... chicas... el de la rosita... ya les voy a enseñar a hacerlo... este es súper fácil... y queda muy lindo... ya lo... lo vamos a hacer... en este preciso momento... vamos a ver... voy a usar... el foam... voy a usar el... el foam delgadito... vamos a hacer... un círculo... tapón de corcho... sí... los tapones de corcho... son... impresionantemente útiles... yo me veo... yo veo los tapones de corcho... y me vuelvo loca también... qué locura nos agarra... verdad... ok... para esa rosita... hacemos un círculo... si ustedes quieren... lo dibujan... en papel... si quieren... lo dibujan directamente... en el foam... lo estoy haciendo... un poquito grande... para que... ustedes lo puedan ver mejor... nuevamente les recuerdo... tratar de... cortar el foam... de una sola... vean lo que acabo de hacer... les voy a mostrar... aquí se me acabó... la tijera... como decir... el corte... o... sí... la tijera... no voy a... sacar la tijera... no la voy a despegar... voy a... mantenerla pegada... en el foam... estos son tips... para... poder trabajar el foam... que no se nos haga... como él... se le da la gana... ok... pintura para telas... sí... pintura acrílica... la pintura que se usa... para... para hacer pintura decorativa... sobre madera... toda esa pintura nos sirve... este... para las telas... ok... voy a... acercarles... la toma... ay... eso no era... perdón... siempre me hace lo mismo... jajaja... voy a acercarles... ay... permiso... es que con la izquierda no puedo... pero... no me está haciendo caso... voy a dejarlo así... les voy a marcar... con un lapicero... para que ustedes vean mejor eso... ya vengo... voy a traer el lapicero... que no tenía listo ahí... o un marcador... un marcador... para que ustedes lo puedan ver... ok... esto es muy fácil... vamos a hacerle... la primera línea es una curva... si lo ven... está muy largo... creo que está muy largo... verdad... voy a intentar acercarla... tomo otra vez... ahora sí pude... es que cuando uno está... grabando... me da miedo... tocar cosas... la primera... curva... esta... vamos a hacer esta rosita... la segunda... vamos a salir... desde... un poquito más adentro... voy de nuevo aquí... haciendo lo mismo... y así... sucesivamente... voy marcando... curvitas... voy marcando... las curvitas... siempre... dejando... un espacio... de diferencia... al llegar al final... parto... de la esquina... y entro... y entro... y así... sucesivamente... hasta llegar... al centro... y ahí está... la rosita... ahorita... la marqué... nada más... no la presione... porque si no... se me va a salir... la tinta del lapicero... entonces... con el otro... que tengo aquí... que es un lapicero... sin tinta... voy a remarcar... eso que hice... voy a remarcarlo... bien... voy a remarcar... todo lo que había marcado... con el... marcador... este... es... o... coma eva... delgado... aquí... como es una figura... que no está hecha... en cortes... como... las anteriores... lo que podemos hacer... es... recortar... un círculo... exactamente igual... y... ponerlo encima... para que no nos quede... tan delgadito... entonces... lo que hacemos es que... volvemos a recortar... otro círculo... los pegamos... y ya... entonces sí... pegamos... el círculo doble... a la base... para que no nos quede... tan delgadito... entonces... vamos a ver... la impresión... de la rosita... que se me hizo la tela... ay... aquí se me acabó... voy a tomar... otra tela... que tengo aquí preparada... y... nuevamente... con la esponja... que ya tenía... la esponja roja... voy a... ponerle pintura... dándole golpecitos... al sello... sin exceso... no le pongan exceso de pintura... y vamos a hacer... como esta tiene una hojita... le voy a dejar espacio... para su hojita... presionamos... 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 y ahí está la rosita... linda... eso... termino... y de una vez lo limpio... normalmente... ¿verdad? ahorita no... porque no me voy a poner a limpiar... la hojita... que les había enseñado... sobre corcho... de otro color... y... la pongo... a un lado... aquí me ayudo... no sólo... que el corcho me empuja... sino... que me ayudo con los lados... y ahí está la hojita... que linda... ¿verdad? esta... esta es... la... rosita... tan sencilla... como... hacer... un círculo... nada más... chicas... no se preocupen... por la perfección... esto no... tiene... perfección... es... bastante... eh... espontáneo... tiene... algunas... manchitas... no importa... eso suele suceder... en los... sellos... imagínense... lo que es una tela... toda llena... sólo esta... rosita... tan sencilla... con esta hojita... la... rosita... que queda... con el fondo blanco... mmm... ah... ya sé... la... esta otra... fue la que viste... esta... ah... ya les voy a enseñar... no... no te adelantes... Deily... ya voy... jajajaja... imagínense lo que es... esta tela... toda... toda llena de rositas... para un bolso... para... no sé... para una cosmetiquera... ay... a mí me encanta... ok... tienen... dudas sobre... los sellos con foamy... porque... si no... pasaríamos... al... sello... número... 3... bueno... antes de pasar al sello número 3... gracias... les voy a enseñar... otro tipo de sellos... que... tengo aquí... para que vean que no les miento... que me gustan... y me encantan... y me fascinan los sellos... voy a volver a... a... a retraer la cámara... vean... mi caja... esta es una de las cajas... super carísima... verdad... me costó carísima esta caja... esto es... cartofón... sobre... plástico acrílico... el cartofón es este... es... un... es como una espumita... que tiene... eh... papel... grueso... en cada... lado... este cartofón... también sirve... para hacer los sellos... tengo... estos... ya... estos son... viejísimos... vean las formas... tan sencillas... pero quedan muy lindas... en un patrón repetitivo... en... una tela... y... este otro... es hecho... sobre... eh... esto es un... plástico... que usan... para suela de zapato... yo lo... tallé... es una flor de... no me acuerdo... como se llama esta flor... yo lo tallé... ya les voy a enseñar... eh... este sería el sello número 3... que les voy a enseñar algo muy básico... también sobre estos sellos... para es... para hacer esto... hay un material que venden... que se llama... eh... linoleo... el... eh... se talla con gubias... este fue que yo no tenía linoleo... esto es mucho más duro... entonces es mucho más difícil de trabajar... pero el otro es muy bonito... y también tengo estos... que yo había comprado... en una tienda... ya estos son... son comprados... estos hay... ya... ya no los he vuelto a ver... este igual... que son cuadritos... sobre una base de... plástico acrílico... ok... ese sería otro tipo... el otro que les voy a enseñar... es este... han visto estos sellos... gracias Tati... queda... esto queda guardado para verlo... si Hazel... este video... queda aquí... guardado en... en el grupo... gracias... no corra... estoy corriendo... lea... perdón... Patrick... gracias... una amapola... sí... gracias... sí... esa es una amapola... la flor de San Joaquín... ah... es... gracias chicas... este sello... es... un sello... para... batik... este sello... lo compré en una tienda... de... cosas de... eh... hindúes... que hay... que hay... por aquí en Heredia... este sello... se usa diferente... en este... hay que empapar... una pieza de tela... o una espuma... y... con mucho cuidado... sobre esa tela... empapar... porque si se fijan... tiene bordes muy... muy delgaditos... lo... original... para esto... se usa para batik... o sea que se usa con cera de abejas... como... se... se trabaja el batik... realmente... pero si uno lo quiere trabajar con pintura... se trabaja de esa forma... empapando la tela... y... poniéndolo con mucha delicadeza... sobre la tela empapada... este... no... no se los voy a mostrar cómo trabajarlo... porque si no... no nos da tiempo... con todos los tipos... los tipos de sellos que hay... nos quedamos aquí toda la noche... jaja... ok... entonces... ¿tienen alguna duda... sobre los sellos de foam? para si no... para seguir... con el... sello número 3... con el tipo de sello número 3... me dicen... si quieren que sigan... y... ya... tengo un desorden aquí... cuando ustedes se pongan a hacer los sellos... hola doñana... jaja... van a... a tener... el desorden creativo... a mí me encanta... me fascinan estos desórdenes... sigo entonces... chicas... creo que no tienen dudas... sobre los sellos de foam... cualquier duda... que tengan... me preguntan... con mucho gusto... si después se les ocurre algo... con mucho gusto... también les respondo luego... ustedes saben... que siempre les respondo... vean el sello número 3... esto es... un borrador... sototote... es un borrador gigante... esto... se talla... como... les estaba enseñando... el hibiscus... con... estas herramientas... esto es... para tallar... para hacer... para hacer... para hacer grabado... sobre madera... estas... estas... esta herramienta... son gubias... que tienen filito... en sus... en sus... finales... tienen diferentes formas... en... aquí creo que lo pueden ver... entonces... el revés... si se los enseñó al derecho... es mejor... verdad... estas gubias... con estas gubias... se... puede trabajar... sobre superficies... como un borrador... si se lava la tela... se borra... si es acrílico... no... todas estas pinturas... que estoy usando... no se van a lavar... eso sí... también es una buena pregunta... que a mí se me olvida... yo me emociono... haciendo... las cosas en el momento... y se me olvida decirles... cosas importantes... ok... cuando esto se seca... le vamos a pasar la plancha... recuerden... que cuando hacen un trabajo... y tiene pintura... o tiene sellador... no le van a pasar la plancha... directamente... la plancha... le ponen... un trocito de tela... encima... y le pasan la plancha... eso sella la pintura... en el caso de... pintura acrílica... como la que estoy usando... que no es específicamente... para tela... pero sí se queda... en la tela... es pintura... para... para hacer cosas decorativas... para pintura... sobre madera... o esta... que sí es... pintura para tela... igual... ustedes... dejan que se seque el trabajo... que por ejemplo... este ya está seco... le ponen una pieza tela por encima... y la... aplanchan... ok... eso es... una buena... pregunta... si usan... pinturas... eh... escolares... esas sí se van a lavar... ok... esto... es un borrador... entonces esto se talla... ya... ya esto lleva un proceso... un poquito más lento... es parecido al de la papa... pero con un poquito más de detalles... esto va a servir... como un... como un sello también... a mí me gustan los borradores... yo compro borradores... cuando veo que son grandes... vean el tamaño de este borrador... estos... me sirven para hacer sellos... todavía no los he... no los he desempacado... este sería el sello número... tres... primero hice... el de papa... después hicimos... el de foam... y este... es el número tres... sobre... un borrador... o... en el caso... un poquito más... profesional... digámoslo así... se usa esto... que... se llama... linoleo... esto es... como... como... una lámina... de plástico... que se puede... tallar... con las... eh... gubias... que les acabo de enseñar... y yo quiero hacer muchos sellos con esto... y no lo he... no es de dio tiempo... no lo he abierto... ok... dudas sobre lo que llevamos hasta ahora... porque ya pasaríamos... al sello... número... que dije... papa... foam... borrador... pasaríamos al sello número cuatro... y este... súper interesante... bueno... todos... pero este... muy interesante... esas gubias... son gubias corrientes... o se pueden hacer con... pirógrafo... en el borrador... vos sabes que yo creo que sí se puede hacer con pirógrafo... eh... nada más que con mucho cuidado... porque ya ahí es calor... entonces se nos va a derretir mucho... hay que... habría que practicar con un pedacito... con un borrador... para... eh... ver hasta qué punto aguanta el calor... pero sería... muy interesante... ah... sí... verdad... pongo el... el sello del borrador... entonces me... ah... ya lo he perdido... vamos a... sí... muy importante... ¿verdad Tati? que ponga el sello... del borrador... voy a usar otro color... es que... a mí me agarra... la emoción... me pongo a correr... ¿verdad? aquí... voy a usar otro pedacito de... esponja... para este color... porque cambié de color... para usar el de... el del borrador... vamos a ver... tratando de que no haya exceso... en... en... la esponja... o lo que estemos usando... ya saben que si no tienen esponja... pueden usar... un rodillo... pequeñito... si no tienen un rodillo pequeñito... pueden... usar un pincel... sin cargar... mucho... el sello... con... la pintura... con mucho gusto... Betsy... a mí me encanta... todo esto... entonces... como que... seguro... les transmito esto... que... yo me divierto... ahorita... yo me estoy divirtiendo... en este momento... y cuando ustedes... se pongan a hacer... yo sé que se van a divertir... así es que... yo lo hago con mucho gusto... ok... es un pajarito... lo vieron... vamos a ponerlo... presionamos... presionamos... y listo... y listo... se los voy a enseñar... es un poquito más elaborado... vieron... qué bonito... qué divertido... ¿verdad? esto... del tallado... con gubias... sobre borrador... y sobre... eh... linoleo... podría ser... otro... otro taller... ya un poquito más específico... qué hago con esto... lo limpio... la idea que dio Tati... está excelente... con toallitas... teniendo toallitas húmedas a mano... o simplemente... lo llevo al agua... y lo enjuago... no pasa nada... lo puedo volver a usar... un montón de veces... todas las veces... que... que yo quiera... aquí queda un poquito de pintura... entonces... si yo vuelvo... a poner el sello... lo que pasa es que... ah no... ya se había secado... ven... esta pintura seca muy rápido... esta pintura... esta... esta... seca muy rápido... yo no sé... si en... en otros países... venden esa pintura... no he escuchado... lindo... verdad... jeje... sí... a mí también... me gustó mucho... eh... voy a ver... si tienen alguna pregunta... me devolveré... cuando termine... este video... para ver los sellos... de Papa y Fom... el cansancio... me dejó dormida... jeje... está bien doña... no se preocupe... después lo vuelve a ver... eh... ok... listo... creo que no me he perdido... ninguna pregunta... voy a... voy por el otro... entonces... verdad... los otros... voy a quitar un poquito... de esto de acá... para hacer espacio... para traerles... y mostrarles... el número 4... que... yo les pedí materiales... para sellos número... el... sí... ahí queda el video... para que se devuelvan... y lo vean... todas las veces... que quieran... él... les pedí materiales... para sellos... número 1... que es el sello de Fom... y les pedí materiales... para sellos... número 2... que son los sellos... de scrapbook... entonces... ese sería... nuestro... cuarto... tipo de sello... de hoy... vean las muestras... que les hice... el... sello... de scrapbook... se trabaja... con... este tipo de tintas... ah... muchas gracias... Isabel... que bueno... que te gustó... estás viéndonos... desde Colombia... que... por cierto... no tengo suficientes... quiero más... a ver... quiero más... de... almohadillas de tintas... estos... estas tintas... son para scrapbook... scrapbook... es... todo lo que se trabaja... con papeles... para hacer... eh... tarjetas... etcétera... verdad... resulta que estos sellos... eh... perdón... estas tintas... se lavan... si nosotros las ponemos... tal cual... se nos van a lavar... entonces... ¿qué hice yo? bueno... me puse a hacer unas pruebas... para corroborar esto... estos son... estos son dos pruebas... que hice... el dibujo del borrador... se puede hacer en sello... relieve... o bajo relieve... es... en... eh... eso es... en relieve... si... el... lo que sacamos... el... los trocitos que sacamos... ya los volé por allá... los trocitos que sacamos... del borrador... va dejando un relieve... con las cubias... de esa forma lo hice... exactamente... Elsa... entonces les decía... estos... estas pruebas... si... exactamente... serían de los dos... ¿verdad Tati? serían... bajo y alto relieve... vean estos... estos son sellos de scrapbook... pero... si se fijan... yo los lavé... y se les fue el color... este también... son unas pruebitas que hice... las... puse... el sello... con estas tintas de scrapbook... y... lo llevé a lavar... entonces se lavó... pero... vean este... jajaja... si doña Ana... este taller... es como un almacén... usted... pregúnteme... si tengo algo... pregúnteme... nada más... y... aquí hay... jaja... hay Leanna... la perdemos... dice que la perdemos... con lápices de color y sello... si... me pierde... con lápices de color y sello... jajaja... jajaja... este... tiene... adivinen que... mi material favorito... yo quiero tener galones de, a ver si adivinan, yo sé que sí, díganme, díganme, entonces les voy a enseñar cómo usar esos sellos, y les voy a enseñar mis sellos, y tengo poquitos porque yo sé que hay gente que le gusta el scrapbook, que tiene muchos más sellos que yo, ay Dios, vamos a ver si los pueden ver, dame sellos, estos son sellos, ahorita se los voy a enseñar los diferentes tipos de sellos, sí, Daily, sellador para tela, te acabas de ganar un viaje de aquí a Guanacaste a pie, ese es mi material favorito, sella, sí, ya quieren asaltar mi taller, ¿verdad? vean este sello, no es una cosa divina, tengo letras, tengo flores, tengo, tengo búhos, el que les enseñé es un búho, tengo mariposas, ahorita, para que, vean, les voy a enseñar la técnica con, voy a escoger, voy a escoger, voy a escoger, voy a escoger esta mariposa, no, así, ¿qué dice? jajaja, dice, sí, el sellador es mi material favorito, jajaja, sigue, vengan, y hacemos loco, en mi taller, cuando, cuando, ya esto pase, son bienvenidas, santísima, mejor, no me enamoro, jajaja, sí, si, Daily, ha llevado unos kilos, gracias, chicas, sí, mariposas, ¿quieren mariposas? bueno, una mariposa, esta mariposa chiquitita, aquí hay otra, vamos a ver, les voy a mostrar, ok, para esto, este tipo de sellos, son sellos de silicón, ¿lo ven? es un bazar, así, mi taller es un bazar, ven, estos sellos se ponen sobre estos bloques de acrílico, ellos se, por el tipo de material, se sujetan, ¿ven? nada más lo puse, se sujetan, ¿eh? y no se caen, uno los presiona un poquito y se pegan, así va a ser toda la vida, ellos, ellos se van a mantener así, ¿ok? este, este otro que está aquí, tengo unos que ni siquiera he usado nunca, ahí, este otro que está acá, es diferente, este es otro tipo de sello, y este igual, tiene acá detrás como una especie de gomita y se pone sobre el bloque para tener algo con que sujetarlo pero vamos a hacer el chiquitito bueno, podríamos hacer, vamos a hacer los dos ¿cómo trabajamos estos sellos? ah, bueno, yo se los puedo estrenar ay, sí, vengan y los estrenamos el pasito, el del pasito, ¿quiere ver? ok, voy a, voy a traer el pasito y hacemos unas mariposas y hacemos un pasito porque ustedes, si ustedes quieren aquí yo sigo nada más que ahorita me da hambre si ustedes no, si ustedes consiguen sellos de silicón y no tienen base de, eh, acrílico si, ya, en realidad es que ellos quieren estrenar estrenemos las juntas yo me conseguí estos toquitos de madera y les puse plástico adhesivo tienen plástico adhesivo entonces esto me sirve en lugar de el bloque acrílico el bloque acrílico tiene la ventaja de que al ser transparente yo veo donde pongo el sello pero si no tengo esto entonces esto es un sustituto para esto pero si uno compra sellos de este tipo es bueno tener estos bloques ok pero si les explico para que sepan que se puede usar entonces ya listé la mariposa vamos a hacer la mariposa primero ok esto se puede usar con las tintas para scrapbook son los almohadillas para scrapbook se usan de esta forma uno llena el sello presionando el sello contra la tinta la tinta está seca mira está seca es que por eso no usa las cosas si se me seca no si si tiene ok voy a ver si no está seca voy a hacer la prueba si no ahí tengo otra si está muy transparentita se me ha ido se me ha ido secando voy a usar otra esta es como de color rojo como limpio esto esto tiene otra forma de limpiarse ya que lo voy a limpiar para usarlo otra vez les voy a mostrar se acuerdan que les pedí alcohol en la lista de materiales bueno necesitamos alcohol voy a tomar una toalla de papel le echo alcohol y lo limpio sobre sobre la toalla de papel estos si este bueno son son más caros y son más no son más delicados pero como son más caros no las cosas más caras tiende a cuidarlas más ¿verdad? entonces ya así el el sello no se me mancha con alcohol ya tengo otra tinta lista igual presiono la almohadilla sobre el sello y vamos a ir a la tela y vamos a poner la mariposa voy a hacerla para acá para que ustedes la vean presiono y ahora sí esa tinta así está mejor ven pero esto no se puede quedar así una tierra que le sobre en esa bodega no entendí Tere no lo podemos dejar así ¿qué le vamos a poner? sí sellador y qué sellador uso yo el sellador este sellador para tela hay otros selladores para tela otros selladores textiles pero yo uso este porque es el que he conseguido acá y compré dos dos tarros igual a dos dos igual a este para tener bastante recuerden que así como les he recomendado con los lápices de color les voy a recomendar que pueden usar el otro Modposh que no es que no es textil pero se puede usar para sellar o también el pegamento fuerte resistol 850 que en otros países puede ser de otro tipo de otra marca pero ¿qué es? este pegamento fuerte no el escolar ¿verdad? ¿qué fue lo que me dijo Tere? ah una tijera que le sobre que me sobre tengo un montón de tijeras también tengo tengo una fijación con las tijeras yo veo una tijera yo la quiero ay perdón ¿cómo vamos a sellar esto? bueno primero antes de sellar le pasamos la plancha igual como les dije antes todo lo que sellemos deben ponerle una telita encima y pasarle la plancha ¿ok? no lo voy a hacer en este momento ah voy a limpiar esto de una vez para que no se me quede así manchado no voy a pasarle la plancha en este momento voy a pasarle el sellador con mucho cuidado vamos a ver qué pasa entonces me busco un pincel voy a acercar la toma para que ustedes vean mejor cómo lo voy a sellar ¿ok? el sellador vean es espesito cuando son cosas textiles bueno como en los lápices de color yo les he recomendado que lo diluyan un poquito con agua sí ¿qué será que nos gustan tanto las tijeras? no entiendo qué será Sonia se le fue la señal pero ya volviste le voy a poner el sellador sin diluir después de aplancharlo ¿ok? después de aplanchar el sello pero aquí no lo he aplanchado vamos a ver qué pasa siempre me pasa algo vean cómo se lo voy a aplicar con mucho cariño este tipo de trabajo se hacen con cariño voy a trabajar sobre el diseñito voy a tratar de rodear el diseñito no, no se corrió como no lo he aplanchado pensé que se iba a correr pensé que se iba a a manchar si se si se mancha un poquito tengan en cuenta que ustedes lo van a aplanchar y cuando le pasen el sellador lo van a hacer así como estoy haciendo yo con mucho con mucho cariño no le vamos a pasar como si esto fuera una brocha una brocha de pared este es un trabajo que requiere delicadeza para que nos quede para poder usarlo en una aplicación en una aplicación para una cartera para una una aplicación de una blusa para una para prendas de vestir recuerden que deben de sellarlo más por lo menos dos manos de sellador por cada lado como si fuera el marido si Liliana con mucha delicadeza como si fuera el marido ese marido suyo va a estar muy feliz se lo trata con mucha delicadeza ok ven chicas entonces ya después cuando se seca una mano le volvemos a pasar la otra ok por delante y por el lado de atrás también así sellamos un sello de scrapbook voy con el de el pasito ahí va a ser la otra mariposa vamos a ver como queda esta mariposa porque nunca la he usado en realidad vamos a estrenar la otra mariposa ven como como esto trae un pegamento se adhiere al al a la a la cosita de acrílico voy a usar el mismo color ven que trae tres mariposas entonces voy a trabajar solo una le pongo la almohadilla sobre una con cuidado yo solo voy a trabajar una yo quiero ese sello todas queremos tener de todo yo quiero más sellos yo quiero más almohadillas de tinta también ok yo creo que ya entonces voy a mover aquí la tela y aquí para que vean voy a ponerlo acá presiono 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 está nuevo cuando están nuevos van a quedar como varias pasadas quedó un poquito palito pero igual volvemos a planchamos le una telita por encima y le podemos le ponemos sellador de tela esperamos a que se seque como este esperamos a que se seque si le vamos a poner otra mano le ponemos otra mano y volvemos a planchar ok se a plancha también el sellador pero con una telita encima para que termine de actuar dice Hazel que pasa si a ese se le pone pintura acrílica si se puede poner pero lo que pasa es que como estos sellos tienen detalles tan pequeñitos la pintura es muy espesa entonces habría que ponerla agarrar la esponja con muy poquita pintura y ponerle el sello con mucho cuidadito porque si no si se nos se se haría como muy manchado y voy a pasarle para ver como nos queda en tela el pasito aquí también les voy a mostrar otra cosa me que que sarita se le se le cerró el video que raro es que la internet se pone a jugar hacer malas jugadas ok el pasito perdón para el pasito les voy a enseñar otra cosa perdón ya me puse roja voy a hacerlo con esta se me cayó perdón ahorita lo junto voy a cambiar el zoom para que para que ustedes lo vean mejor con el pasito le voy a poner un color oscuro tengo negro pero no lo saqué entonces este es como un café como un café oscuro y les voy a mostrar lo una de las ya sería como la última cosa que ustedes vean que se pueden hacer con este tipo de sellos pongo bastante todo lado juntarle la tapa los sellos las tintas las tintas para scrapbook hay que mantenerlas bien cerraditas chicas porque si no se secan muy rápido vamos a ver si ustedes tienen pilot para tela presiono bien 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 o con los mismos lápices de color notan que este tiene la muestra encima de color bueno no le puse bien 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 la tinta pero vean como queda vean que lindo eso mismo Ligia María Morales Cordero los podemos pintar adentro con lápices de color eso mismo podemos hacerle el borde y por dentro ya sea con pilot para tela que un día esto les doy un taller de pilot para tela que les parece quieren un taller con pilot uy perdón voy a buscar un colorcito estos son charpi hay que trabajarlos con cuidado porque se esparcen pero si yo le pongo por dentro se pintan marcadores gloria perdón marcadores para tela entonces se pueden pintar de esta forma ese es un color como muy oscuro pero le puedo o puedo trabajar de esta forma ya les voy a acercar la tela para que lo vean ven que rellené de un lado con el rojo y el otro lado con verde con los pilot o se puede hacer con lápices de color también y se sella que les parece estos no son estos marcadores no son específicamente para tela pero si uno los trabaja con cuidado se pueden usar para tela y después sellarlos también creo que ya ya estamos de los de los sellos de scrapbook tienen alguna duda es colocarlos plancharlo pasarle el sellador dos manitas de sellador derecho y revés y cuando esté bien seco ponerle una pieza de tela encima y a plancharlo de nuevo voy a mover la cámara vean toda la mesa vean la mesa como la tenía con todo tuve que desocuparla ay estoy muy cerca vean qué pelu ya lo alejé ok ahora sí vean la mesa esto es como para seguir uno haciendo trabajando poniendo sellos toda toda la noche como como dijo Ile como dijo Ileana me pierden con los sellos y con los lápices de color ¿tienen alguna duda chicas? estas son unas opciones todavía hay más para hacer sellos dejen volar su imaginación si es con 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 vean que se pueden hacer hasta figuras geométricas súper sencillas y vamos a formar patrones muy lindos los marcadores son para tela estos estos que yo acabo de usar no son específicos para tela si tengo para tela pero estos se puede usar con marcadores comunes y corrientes también ay Estela qué lástima que hasta ahora te pudiste conectar ay Liliana muchas gracias si después lo pueden ver el el video que hay en el grupo entonces lo pueden ver muchas gracias Estela Stephanie con mucho gusto que ella que viste la clase Alma con mucho gusto el sellador es lo que te cuesta Tati recuerden que si no tienen el sellador para el sellador textil buscan el pegamento blanco extra fuerte el 850 que conocemos acá si no tienen el sellador jajaja Ileana gracias y yo soy la ranita de Ileana jajaja Ligia con mucho gusto si Tati experimentar experimentar marcadores son esos los marcadores recomendables serían de tinta al alcohol no de agua porque los de agua se lavan con mucho gusto Elsa Tati si experimentar Deily con mucho gusto si chicas hagan sellos hagan muchos sellos porfa este que dice Stephanie la próxima jajaja visita tu casa voy en camión ok jajaja está bien como me encantaría que pudieran venir cuando lo vea y surjan dudas les podemos preguntar dice Sara claro que sí pregúntenme todo lo que quieran yo con mucho gusto les respondo donde puedo conseguir pilot para tela en distintos colores ok están estos marcadores que son de marca Posca y ahorita yo los consigo en una tienda en línea que se llama mis colores en mis colores tienen muchas cosas divinas de arte yo no puedo entrar en su página porque yo quiero todo los pilot Posca son súper extra especiales para la tela esos son los que más recomendaría yo tengo otros que había conseguido aquí en Costa Rica hace tiempo pero que ya no venden esos son los de ahora los que ahora se pueden conseguir ahora a ver que me preguntaron de Tati gracias por tu clase súper interesante ay qué linda excelente Tati uy sí ojalá que te sirva para la escuela para los chicos de la escuela con mucho gusto Estela Carmencita mi amorcita con mucho gusto y lindos recuerdos sonia donde dice donde está el video de pintura para lápices de color yo tengo un canal de youtube que se llama ana en su taller entonces ya conoces mis colores las que conocemos mis colores es entrar como a un cielito en zapote exactamente ahí se consiguen los ah y también hay en artipo en escasú aquí en costa rica los posca se consiguen también yo conseguí posca la última vez que fui en mi canal de youtube que se llama en su taller ahí pueden ver ahí tengo un video con lápices de color tengo un video con crayolas y tengo un video con acuarela también así es que por ahí lo pueden ver los videos también están en en mi página ana en su taller porque acá me están viendo por medio del grupo triple a costa rica y el mundo que sería artistas artesanos y amigos costa rica y el mundo pero en mi página que se llama ana es taller y en el canal de youtube también así es que entren vean todo lo que quieran aprendan disfruten diviértanse suscríbanse y disfruten mucho pongan la creatividad a trabajar dice la marca de lápices de color acuareleables son cualquier lápices de color recuerden que yo les recomiendo cualquier marca y los consiguen en tiendas de arte si la tienda de mis colores está en zapote y ellos también hacen envíos por correo lorena con mucho gusto karina gracias por estar espero el nombre de la marca de marcadores y la tienda ok ahora yo la comparto en triple a eugenia muchas gracias por estar desde tijuana sonia sonia yo lo vi y después no lo veo más si esos videos están en mi canal de youtube bueno quiero ver chicas quiero ver sus sellos quiero ver todo lo que pinten con los sellos y todo lo que hagan porfa pero principalmente diviértanse mucho que esto sea para que se diviertan y que disfruten en familia ustedes mismas con sus cosas de arte de scrapbook de de patchwork que pelo lo que ustedes quieran hacer disfrútenlo mucho la cosa es divertirse y disfrutarse graba uno de la muñeca porfa tu sabes que cual de la muñeca estela cual cual video de la muñeca no sé y este cualquier duda y cualquier consulta que tengan con muchísimo gusto es ha sido un placer compartir este esta noche esta tarde noche de aquí y pues vienen más sorpresas recuerden que también voy a estar por por el otro grupo que me invitaron que se llama creativo ay señor ya estoy agotada no me acuerdo pero toda la información está en triple A y ahí en creativo costa rica en ay señor en donde me invitaron a dar una tallera otra semana vamos a ver varios manualistas trabajando y dándoles clases lindas entonces por ahí también voy a estar en triple A voy a tener más invitados de lujo gente que va a dar más tallercitos para que ustedes se diviertan entonces ahí estamos ahí seguimos disfrutando y creciendo juntas todo lo que sea de lo que han recibido los talleres en el grupo pueden publicarlo si tienen alguna página si tienen alguna página que ustedes quieran compartir si ustedes tienen productos que quieran vender que ustedes hacen cositas para vender y necesitan promocionarse tengan la libertad de compartirlo en triple A chicas hay cosas que son externas que a veces no les comparto pero todo lo lo que si sea de que ustedes crean de de que hacen cosas suyas propias de que ustedes crean sus propios productos de que ustedes tienen sus páginas y necesitan vender recuerden que creando Costa Rica gracias doñana vea doñana hoy anduve hasta el volcán Poas entonces me disculpan mi memoria de Teblón como se me va a olvidar el nombre de de creando Costa Rica entonces estoy cansada paseando verdad muy lindo recogiendo mascarillas este compartan lo que ustedes necesiten porque el grupo está para crecer juntos para apoyarnos para disfrutar para compartir así es que compartan y si tienen alguna duda y alguna experta necesitan que les ayude en algo también por ahí estamos ayudándonos todos así es que siéntanse libres de ver todo lo que se ha puesto en el grupo y de compartir y de preguntar gracias sonia si porfa discúlpenme es que esto esto es muy lindo yo estoy super divertida y yo quisiera seguir haciendo sellos pero bueno ya no se puede vamos a no sé ni que hora es un abrazo chicas y le esto es muy bueno entretenernos y disfrutar en medio de estos momentos si si es muy lindo estela si ya vi cual muñeca quieres hagamos un día una muñeca de lápiz de color otra vez quieres seguir pintando con lápices de color yo les sigo pintando haciendo videos con lápices de color lo que ustedes quieran nada más díganme lo que ustedes quieran con mucho gusto mientras se pueda mientras yo deje tiempo con muchísimo gusto estamos para servirles así es que cuídense mucho 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 les quiero mucho y les mando un abrazo enorme gracias por estar en esta clase de todo corazón muchas gracias las quiero y los quiero mucho besos cuídense mucho dice Dilma que ya que va a ser más cariño para que vaya a caña yo quiero ir a caña yo quiero ir a todos lados pero no podemos el ministro de salud me va a regañar por andar en la calle besos ahora sí cuídense mucho les quiero les quiero mucho chao abrazos chau 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 Gracias.